Juan Rivera habla en una entrevista sobre la situación que están viviendo y aclara si pidió o no dinero y lo que revelaría es que nunca lo ha hecho, no se le ha pasado por su mente pedirle algo así a sus sobrinos. Yo jamás he pedido una indemnización. Es más, el dinero que supuestamente se le debe a Juan debido a algunos trabajos que él ha hecho, Juan dice que en vez de que le entreguen ese dinero, que lo donen a un orfanato. Donen el dinero, hay que entregar ese dinero a un orfanato. También revelaría en esa misma entrevista con los medios que él ha realizado un total de 29 temas de Jenny Rivera y dichos temas aún no se los han pagado, al igual que no le han pagado 7 años de Jenny Vive. 29 temas que no se me han pagado y 7 años de Jenny Vive. Con respecto a lo de Jenny Vive, que Juan estuvo a cargo de realizarlo, él hablaría con Jackie y le diría que si aún no quiere pagar lo de esta actividad que Juan se iba a esperar, pero a lo que se refiere de estos temas musicales que haría Juan, él dice que sí se le debería pagar. Yo le dije a Jackie, si quieres, págame. Si no, no hay ****, pero los temas sí se me deben de pagar. Y referente a otros montos, Juan Rivera dice que le paguen no lo que él expresa o lo que él piensa o crea que se merece por el esfuerzo que hizo, sino lo que en realidad el mercado diga lo que vale todo el trabajo que él realizó en las empresas de Jenny. Páguenme, no lo que Juan pida, lo que el mercado marca que vale el trabajo. También hizo ver que por 9 años, él en compañía de otras personas estuvieron trabajando dirigidos por su hermana Rosy para mantener vivo el legado de Jenny Rivera. Pusieron todo su empeño por sacar adelante estas empresas. Por 9 años, encabezados por Rosy, compañías de errores, trabajamos para mantener el legado de Jenny Rivera. Y que no señala a sus sobrinos porque al principio ellos no quisieron incluirse en las empresas de su mamá. Juan reconoce que fueron días muy difíciles para todos y obviamente más para sus hijos. al tener que sobrellevar la partida física de su mamá. Otro punto que se tocaría en la entrevista es sobre si sabía algo de ese dinero que Chiquis mencionó en el video. Juan dice que Chiquis a lo mejor se refería a su puñado Abel, pero que este inconveniente no tiene que ver con la empresa donde Juan trabajaba, sino con Jenny Rivera Fashion y Juan allí no tiene nada que ver. Es más, aseguró que cuando Rosy habló con Jackie y le comentó lo que había sucedido y si ellas llegaron a un acuerdo de no decir nada, ya eso les competes a ellas. Y si algo de verdad ocurrió y Rosy es responsable, Jackie también lo sería por no decir nada. Y claro, los inconvenientes en la familia siguen avanzando. Y Juan dice que él se puede sentar con sus sobrinos y con su hermano a platicar. ¿Me podría sentar a hablar con mi hermano y mis sobrinos? Sí. La relación volverá a ser similar jamás. Y expresaría que ya estos inconvenientes por su parte iban a acabar, por el bienestar de su familia, por el bienestar de sus padres, de sus hermanos y de sus sobrinos. También Juan aprovechó para aclarar cosas que su hermano Lupillo habría dicho y afirmaría que se ha hecho cosas malas, pero que no se siente feliz por eso. Juan afirmó que estuvo un tiempo privado de libertad y habría arremetido hacia su mujer, pero que jamás había pagado a una mujer para que perdiera un hijo. Y esto lo habría dicho Lupillo Rivera. Así que vemos la postura de Juan ante la situación. Las demás partes de la familia no se han pronunciado luego de esta entrevista que Juan tuvo con los medios. Hay que ver si la familia dice algo más o todo queda como está. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.